económico esta noche, don Pedro Barquero, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, está aquí hoy en la capital y está acompañado también del ingeniero José Luis Rivera, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Buenas noches, ingeniero Rivera. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a toda la audiencia del día de hoy. Muy bien. Este día he leído un comunicado de la Cámara de Comercio, de la ANDI, de ambas Cámaras de Comercio y de la ANDI, sobre algunas medidas urgentes, medidas inmediatas, sobre todo encaminados a atender primero, obviamente, el tema de salud, porque hablan de ampliar la red hospitalaria, la capacidad hospitalaria, implementar de forma masiva las pruebas rápidas, habilitar más centros de atención para pacientes sospechosos de COVID y, por supuesto, abastecer de equipo de bioseguridad, medicamentos a los centros hospitalarios. Y, aparte de eso, también hace referencia a la necesidad de avanzar con carácter de urgencia a la reapertura económica. ¿Qué nos puede decir sobre eso, ingeniero Rivera? Gracias, Edgardo. Efectivamente, la preocupación ha sido todo este tiempo. Primero, la salud humana. Esperábamos que este proceso durara menos de lo que ahora ha tomado. Ya estamos, creo, en el día 127, que son más de cuatro meses, lo cual ha creado otro enfermo, que es la economía del país. Creo que tenemos que volver a una reactivación económica, a la reapertura, pero para eso, de nuevo, consideramos cuáles son los temas de salud que tenemos que ir afrontando desde un inicio. Uno, es la ampliación de los triajes. Hemos visto que están funcionando muy bien en otros países. Ya lo vimos en la zona norte. Y hoy se implementó con el COEP, la alcaldía, con CEAL, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, AMCHAM y otras organizaciones, y con realmente la ayuda enorme que nos dio el empresariado, el triaje de Juan Pablo II. Segundo, esto viene a sumar 68 camas adicionales. Un estimado de camas que se van a necesitar para tener una cobertura que pueda suplir un incremento en casos, debemos llegar, creo que, arriba de los 2 mil, que estamos todavía cortos en ese sentido. Por eso es, ya que están los hospitales acá, pónganlos a trabajar. Son 182 camas y esperamos que aparezcan los otros 5 hospitales, que son otras, creo que aquí 270 o 280 camas. Necesitamos, como les digo, estar prevenidos, estar cubiertos, para cuando tengamos una apertura que se está volviendo cada día más urgente. Puede ser gradual, subir a dos dígitos, regresar tal vez a la fase 1, no lo sabemos, pero necesitamos también cubrir, proteger y no llegar a tener como muerte a la economía del país. Así es. Don Pedro, en la medida en que no se masifiquen las pruebas rápidas, o las PCR, sobre todo, resolver ese problema empantanado ahí de acelerar los resultados en las pruebas PCR, no tenemos exactamente una radiografía en blanco y negro de cómo está la situación, y en función de eso es difícil definir estrategias para solventarlo. Pero, en la medida en que esto sea lento, va a ser más difícil la reapertura económica. Deberíamos de resolver, y pareciera que no hubiese la intención de acelerar esto, para que rápido podamos también reabrir, como plantea el ingeniero Rivera, ir a la fase 1, ir poco a poco abriendo la economía, porque 3.5 millones de hondureños, no me canso de decirlo, 3.5 millones de hondureños viven aquí, con menos de un dólar al día, es decir, con menos de 25 lempiras al día, y viven del día a día, don Pedro. Es correcto, Edgardo, buenas noches, un saludo al pueblo hondureño. Definitivamente que es urgente que aumentemos el número de pruebas que se hacen día con día, nosotros como sector privado estamos trabajando todas las organizaciones juntas, aquí hemos estado avanzando, la Cámara de Tegucigalpa, Andy, Coep, Amcham, Seal, Cámara de Cortés, y todos estamos poniendo nuestro granito de arena para poder avanzar rápidamente con el control de la pandemia y el control del tema de salud. Pero eso es importante también que las autoridades del Gobierno de la República le metan al acelerador a todo lo que se está haciendo. Es importante que abriamos más triajes, es importante que abriamos más pruebas, es importante que abastezcamos con más medicinas, y a la par de todo eso, Edgardo, es importante que volvamos a trabajar. Nosotros aquí en las Cámaras de Comercio, tanto en Tegucigalpa como en Cortés, lo que representamos principalmente son mis pymes. Más del 85% de las personas que están agremiadas en las diferentes cámaras del país son mis pymes. Muchas veces las personas nos miran y piensan que nosotros representamos las grandes empresas. Eso es equivocado. Nosotros representamos a las mis pymes de Honduras, que son más del 85% de nuestros agremiados. Y este segmento está siendo fuertemente afectado. Todos los días nosotros recibimos cientos de llamadas de personas que están en una situación desesperada, que ya no tienen cómo pagar las planillas, que ya no tienen cómo pagarle los bancos, que ya no tienen cómo pagar la energía eléctrica, que ya no tienen cómo hacerle frente a las obligaciones más básicas. Y es por eso que es urgente que a la par de ir avanzando con el tema de salud, también vayamos buscando maneras de poder reactivar la economía de manera responsable. Podemos ver la posibilidad de ir trabajando lo que es la circulación con dos dígitos en vez de uno. Podemos ver la posibilidad también de ampliar los horarios, que no cerremos a las 5 de la tarde, sino que un poco más tarde, 6 de la noche, 7 de la noche, 8 de la noche. Habría que estudiarlo con los especialistas en salud para ver qué recomendaciones nos dan. Podemos analizar si podemos ir abriendo los sábados. O sea, hay muchas cosas que se tienen que analizar de forma seria, de forma responsable, para poder ayudar a que estos MIPIMES dejen de desaparecer. Nos hemos tardado 10 años, Edgardo, en poder generar entre 400 mil y 500 mil empleos formales en este país. Y esos empleos prácticamente los hemos perdido en estos últimos cuatro meses. Es urgente que reactivemos la economía para que podamos mantener los empleados que todavía están vivos y comenzar a tratar de recuperar los empleos que se han perdido en estos últimos 120, 130 días. ¿Usted, don Pedro, ha más o menos establecido alguna fecha en la que ustedes considerarían que se debe pasar, donde todavía estamos en la fase 0, volver a la fase 1 ya de la reapertura económica, donde se pueda pasar de 1 a 2 dígitos la circulación, donde se pueda ampliar el horario, el toque de queda que comienza supuestamente, teóricamente a las 5 de la tarde, pasarlo un poco más tarde o trabajar los sábados? ¿Tienen ustedes una idea más o menos de cuándo podría comenzar a aplicarse esto? Edgardo, nosotros teníamos esperanza que eso fuera el día de hoy. Estábamos esperando un anuncio el fin de semana de que pudiéramos comenzar a trabajar un poquito más. El país necesita trabajar más. Y obviamente esto no quiere decir trabajar de manera irresponsable. Estamos avanzando con el tema del control de la salud. Como sector privado, estamos fuertemente comprometidos trabajando en la instalación de diferentes triajes, haciendo diferentes donaciones a los hospitales, medicamentos, implementos y todo lo demás. Pero, honestamente, en la semana pasada estuvimos en contacto con muchas de las personas que están en las mesas multisectoriales y habíamos quedado con la impresión de que este fin de semana se iba a avisar un poquito de flexibilización con las restricciones de movilidad y de esa manera darle un respiro a las MIPIMES del país. Lamentablemente no pasó y estamos esperando que en estos próximos días podamos resolver ese asunto. Es urgente, urgente que podamos volver a trabajar, Edgardo. Se nos están muriendo las empresas, estamos perdiendo muchos empleos y no podemos seguir así. Obviamente, las dos cosas deben ir a la par. El control de la pandemia con el tema de salud y la reactivación económica. Es un dato importante, Edgardo. Muchísimos países han controlado esta pandemia en cuestión de 30 días, 60 días. Ayer, en 30-30, mirábamos cómo en 45 días le dieron vuelta de 400, 500 muertos diarios a un muerto diario en promedio en Guayaquil, Ecuador. O sea, ¿por qué nosotros en Honduras no podemos hacer eso? Necesitamos poder hacer un ejercicio de esos y poder reducir considerablemente el número de fallecimientos si es posible a cero. Porque países con una situación peor como la nuestra, en Guayaquil, Ecuador, lo controlaron en 45 días. En Italia, lo controlaron en poco más de 30 días. ¿Por qué en Honduras llevamos 120 días sin poder controlar esta situación? Necesitamos controlar la pandemia ya para que podamos volver a trabajar y generar esa nueva normalidad de la que nos estaba hablando el empresario ecuatoriano ayer en el programa 30-30. En efecto, a mí me sorprendió mucho Eugenio Rivera y don Pedro, don Henry Cromwell con que hablamos ayer en el programa 30-30 que es uno de los miembros fundadores de este comité de emergencia en Guayaquil para enfrentar el tema del coronavirus. En 45 días, en 45 días, pasaron de tener 450 muertos diarios, oígalo bien, 450 muertos diarios en Guayaquil, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, a uno en promedio. Incluso, esto pasó entre abril y mayo, desde entonces para acá, cuando el mejor promedio que han tenido de 43 días sin muerto y cuando se han presentado el promedio de uno al día en 45 días, lo que significa el resultado de la unión de esfuerzos, de una estrategia bien definida, bueno, primero la información con los testeos, con el equipo de bioseguridad, con los centros COVID, con los tratamientos para el abordaje temprano, con el fortalecimiento de los hospitales, algo que se ha venido haciendo aquí, póngale ya en los últimos 30 días aproximadamente. Pero la unión de ese esfuerzo de la sociedad, de la comunidad, de la empresa privada y del gobierno como facilitador sobre todo, permitió que en 45 días pasaran de 450 muertos en Guayaquil a uno y en ese interín pasaron 43 días que no hubo un tan solo muerto. Impresionante, don Pedro, Ingeniero Rivera. Así es, Edgardo, el ingeniero Cromfeld fue presidente y es empresario de la ANDI, que es el equivalente a lo nuestro, solo que un poco más grande y sí lograron unir esfuerzos. La alcaldía muy decidida, se hicieron leyes que permitieron que se pudiera trabajar juntos, que pudiera estimular también la economía. Tú viste, fue un grupo que empezó con 20 en otros procesos anteriores, ahora son 45 más, una cantidad muy grande de voluntarios. Nosotros, como te digo, aquí lo podemos lograr, necesitamos sentarnos, platicar, dejar a un lado intereses partidarios, a un lado intereses políticos, a un lado otro tipo de intereses. Ahorita el interés se llama Honduras, el interés se llama nuestra economía, el interés se llama nuestro pueblo, que es el que está sufriendo ahorita. Tú sabes que más del 70% de la población económicamente activa hondureño está en el mercado informal, es el que vive día a día, es decir, que no tiene ni los 25 lempiras en este momento y estos cada día que pasa para ellos es un camino más hacia la desesperación. Así es. Créeme, hemos trabajado como cámaras en la formación de procesos de bioseguridad, en la formación de la gente para seguir esos procesos. Necesitamos que todos y cada una de las personas que nos escuchan, que nos miran, cada ciudadano que tome control propio de tener y seguir esos protocolos. Nadie más nos va a poder cuidar si no nos cuidamos nosotros mismos. Esa va a ser una de las estrategias, difundir, crear esa conciencia y lo otro, ir quitando el estigma de qué es lo que de la enfermedad. Necesitamos que la gente vaya tempranamente a esos centros de triaje. Se están abriendo el de hoy y muchos otros alrededor de ciertos puntos estratégicos en las ciudades. Necesitamos esa ayuda, esa visita temprana. Ya cuando llegan un poco tarde, a veces es bien difícil recuperarlo. Es un trabajo donde todos tenemos que trabajar día a día, 24 horas y de la mejor forma si lo podemos hacer en conjunto. Así es. Eso sería lo ideal. El esfuerzo conjunto, empresa privada, gobierno, en una sola dirección. El punto es el siguiente. En Guatemala, ¿cuál es la experiencia que tienen ellos? Creo que con la misma cantidad, muy similar la cantidad de fallecidos incluso y de casos. Sin embargo, allá la apertura económica se mantiene. Bueno, en realidad Guatemala nunca estuvo cerrado, Edgardo. Ellos tuvieron algunas restricciones de movilidad, pero cerrados así como nosotros nunca lo estuvieron. La cantidad de fallecidos es similar a la de Honduras, pero ellos tienen una población muchísimo mayor que la nuestra. Es poco más de 1.6, 1.7 veces nuestra población. Es casi el doble. Entonces, vemos cómo muchos países tienen menores restricciones de movilidad que nosotros, pero tienen mejores resultados con el manejo de la pandemia. Y ahí está la clave. Es por eso que nosotros como sector empresarial nos estamos uniendo fuertemente las diferentes cámaras, las diferentes organizaciones gremiales, para poder aprender de esta experiencia de estos amigos de Guayaquil, Ecuador. De hecho, quiero darle las gracias a la licenciada Ana María Villeda de Cafati y a ti por habernos puesto en contacto con este empresario. Ya lo contactamos y tenemos una reunión inicial con él este próximo miércoles para comenzar a recibir toda la información de qué fue lo que hicieron ellos en Guayaquil, Ecuador y poderlos nosotros desde el sector privado en conjunto con las demás instancias de sociedad civil y el gobierno de la República implementarlo en Honduras y sacarlo adelante. Hay cosas básicas, Edgardo, por ejemplo, hoy en la tarde tuve una reunión con varios médicos y me decían que todavía hoy no les están llegando los implementos de bioseguridad que necesitan. Hace poco salió una denuncia del CNA en donde salía que les estaban dando las mascarillas KN95 en vez de las N95 y hoy por hoy siguen recibiendo las KN95 que no son las que necesitan. Entonces, todos esos detalles son importantes y suman para poder vencer la pandemia y poder entonces volver a trabajar de manera responsable. ustedes darían entiendo que han dado un primer paso de acercamiento con el gobierno cuando enviaron una serie de propuestas integraron una mesa multisectorial para enfrentar esta situación de la mejor manera posible. En este momento don Pedro dice nos hemos unido empresa privada pero no me dice estamos unidos empresa privada y gobierno para hacerle frente a esta situación. ¿No están en el mismo barco? Bueno, lo que necesitamos Edgardo es un compromiso de verdad del gobierno de hacer las cosas bien. Lamentablemente nosotros como sector privado nos retiramos de las mesas o sea, la Cámara de Comercio Induzas de Cortés se retiró desde hace casi tres meses de las mesas el COEP se retiró hace un par de semanas de las mesas porque lamentablemente no se estaban escuchando las recomendaciones de los expertos ni de los expertos en salud ni de los expertos en temas económicos y obviamente pues no tenía mucho sentido seguir ahí si no se estaban escuchando a los expertos pero ahorita lo que queremos Edgardo es por el bien del país necesitamos unirnos y necesitamos el compromiso del gobierno nosotros como sector privado estamos dispuestos a trabajar con el gobierno de la república siempre y cuando lo hagamos de forma honrada transparente y eficiente pensando en el bien común y con el objetivo real de controlar la pandemia y poder reactivar la economía para que no se sigan perdiendo tantos empleos en nuestro país muy bien muchas gracias don Pedro Barquero presidente de la cámara de comercio de industria de cortez su mensaje ingeniero Rivera como presidente de la cámara de comercio de industria de teusigalpa mire para ir cerrando realmente cada día que pasa se vuelve tarde cada día que pasa este moribundo que es la economía hondureña va a ser más difícil rescatarlo aún después de una reapertura volver a la nueva normalidad no va a tardar necesitamos de nuevo unir esfuerzos unirlos en forma inteligente y respetarnos unos a otros y trabajar trabajar y trabajar realmente es un proceso que como digo no va a ser fácil pero se necesita iniciarlo o reiniciarlo y hacerlo bien muy bien muchas gracias ingeniero José Luis Rivera don Pedro Barquero esta noche con nosotros aquí muy amable gracias